Música Hay nuevo presidente del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal 2012-2013 y es Javier Duarte de Ochoa Con esto, cumplir el cargo de presidente de su Asamblea General ¿Quién dijo que la innovación y el buen uso de las tecnologías fomentan el bienestar social? Música Estados y municipios vemos en la innovación una oportunidad de transformar a la función pública en un generador de bienestar para la sociedad Por ello, los veracruzanos contamos con el mayor sistema de educación tecnológica en México Música Hoy en día el uso de las tecnologías de la información y la comunicación ha transformado la relación entre sociedad y gobierno Música Ahora los ciudadanos participan en la toma de decisiones públicas y avalúan a sus gobiernos Por ello, la pertinencia de reunirnos estos tres días y discernir sobre el sentido social que debe tener la tecnología al servicio del ciudadano Duarte de Ochoa, a nombre del gobierno del estado recibió dos reconocimientos Uno de la empresa Dell por su visión e impulso tecnológico gubernamental Y otro de Kodak Imagine Por su liderazgo en la adopción de tecnologías de flujo de información y gestión documental Música Con estas acciones, Veracruz está a la vanguardia ante la mirada de las empresas líderes en las nuevas tecnologías Música 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 Música